Hola amigas, estoy aquí para enseñarles a hacer esta linda muñeca que es una fantasía. Está hecha en papel de arroz. Vamos a encontrar que hay muchos tips que vamos a desarrollar en esta clase. Espero que me sigan, lo voy a hacer detalladamente, paso a paso. Recuerden, esta clase es 50 soles, es una clase súper innovadora, va a ser viral. Esta es nueva la técnica que estoy usando y se dan cuenta es una tridimensión y ustedes pueden explotar de aquí más ideas en el futuro. Esto es solamente el comienzo y se va a poner viral este tema. Espero que me sigan en el proyecto. Pidan informes.